¡Felices fiestas! Les desea Radio Vida Satellital, FM 91.1 Preparándonos para vivir la Navidad, ¿qué es el Adviento? La palabra Adviento proviene del latín Adventus, que significa llegada. Adviento es el tiempo litúrgico de la Iglesia con una doble finalidad, preparación a la segunda venida del Señor, revelando su verdadera identidad, Hijo de Dios, y preparación a la Navidad, que junto con la Epifanía celebra la encarnación y manifestación del Señor en la historia humana, haciéndola historia de salvación. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. El nacimiento de Jesús hace cambiar a los hombres, porque Él es el Salvador. Quiero ser útil a mi gente, programa número 33 de los Amigos de Seferino. Hoy, sábado 11 de diciembre del 2010, tenemos a los santos Damaso y Daniel. También tenemos acá en el almanaque, que es el Día del Tango. Mañana, tercer domingo de Adviento, domingo 12 de diciembre, es Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América Latina. Queremos empezar el programa de hoy con la oración que nos acompañó desde el mes de mayo en el programa de Quiero ser útil a mi gente, que es la oración de Monseñor Agustín Radizani, que fue rezada el 25 de mayo en la Basílica de Luján, y que dice así. En el Bicentenario que comenzamos a celebrar, nos ponemos una vez más en tus manos, María de Luján, para que nos alcances de tu Hijo Jesús la fortaleza y la sabiduría que nos encaminen decididamente hacia la patria de hermanos que soñamos. Por eso te pedimos, nos concedas, Señor, humildad para poder servirte en los pobres, esperanza para superar las dificultades, paciencia para saber construir con generosidad y alegría, hambre y sed de justicia para trabajar por un mundo nuevo, misericordia para sabernos perdonados, un corazón puro para descubrirte en todos, ser artesanos de la paz en cada día de nuestra vida. En una palabra, no avergonzarnos nunca de creer en ti y vivir con coherencia el Evangelio. Jesucristo, Señor de la Historia, te necesitamos, sé nuestro pastor y guíanos siempre. Amén. Para este primer momento de oración de hoy, antes de comenzar el Angelo y lo ponemos como intención, por las ordenaciones sacerdotales de Nuestra Dioses y de Quilmes del sábado que viene, en Cura Brochero, por los cambios de casa de los salesianos que el día de la Inmaculada Concepción, el miércoles 8, el padre inspector Ángel Fernández, mandó los nuevos destinos de los salesianos y bueno, acá en Bernal se van a otros destinos, tres salesianos que han compartido durante uno, dos o varios años la casa salesiana de Bernal y bueno, y hemos compartido apostolados, ¿no? El padre Roque que se va a la plata, que fue el que les había comentado que había sido mi catequista y que de primera comunión y que bueno, habíamos iniciado juntos en el 2007 un grupo de discernimiento vocacional con frutos para tres ramas de la familia salesiana como es Facundo que está en el noviciado en Altagracia, Verónica que también está en el noviciado de la Cija María Auxiliadora en Córdoba y por los nueve salesianos cooperadores que hicieron la promesa del pasado 25 de noviembre, ¿no? El día de mamá Margarita, así que bueno, lo mejor para el padre Roque en su nuevo destino, también al padre Diego que lo mandan a director en, de director de casa, ¿no? Debuta como director de una casa salesiana en Río Gallegos a partir del año que viene, así que bueno, también ponemos en oración, él estuvo compartiendo dos años los exploradores del batallón donde yo soy asesor laico también y que, y todo el movimiento juvenil salesiano de la casa salesiana de Bernal, ¿no? Y también el que se me va para Capital Federal, Almagro, es el querido padre Pascual, que es el que reza misa los sábados a las seis de la tarde en la capilla María Auxiliadora y los domingos en la capilla San José de Bernal, que se va a donde está la enfermería de los de los salesianos viejitos, ¿no? Va a trabajar allá apostólicamente junto con el padre Ricchetti, así que bueno, un recuerdo a ellos tres y bueno, ya empezaremos a presentar, si Dios quiere, el sábado que viene a los nuevos, le daremos la bienvenida a los nuevos padres que van a venir a trabajar, ¿no? A la casa salesiana de Bernal como, como buenos salesianos hijos de Don Bosco, ¿no? Así que bueno, quedan, quedan en Bernal los padres José Luis, el padre Rafael y el hermano Ignacio, son los tres que quedan, siguen en la casa salesiana de Bernal, así que bueno, ponemos como intención particular para este Ángelus de hoy. También ponemos como oración por Jorge, que hoy en, Jorge Silva, que hoy a la misa 19 en Bernal va a hacer su profesión religiosa en Nuestra Señora de la Guardia a las 19 horas, ¿no? También él va a dar un sí, ¿no? Siente un llamado a hacer su profesión religiosa para futuro salesiano de Don Bosco, así que bueno, también ponemos sus intenciones y bueno, su preparación para, ¿no? Para hacerse sacerdote salesiano. Y hoy a las 17 horas vamos a tener la misa de Jorge Sebey, ¿no? Que fue el explorador que falleció el viernes pasado, ¿no? La semana pasada y que pusimos, hicimos un videíto con fotos de él, de chico y todo, ¿no? Y bueno, muchos que, muchos exploradores que están esparcidos por toda la Argentina y hasta en Italia también, bueno, dejaron su recuerdo y su mensaje hacia, hacia lo que era Jorge, ¿no? Un buen explorador, una buena persona, un buen cristiano. Y lo que remarcaba uno, que justamente es Carlos de Italia, que decía que si veíamos lo que comentábamos, las fotos del video y todo eso, era toda gente que, de distintas décadas, ¿no? Y nosotros en Bernal, la institución en febrero vamos a cumplir 95 años, ¿no? Y a él, hay gente que lo conoce desde la década del 70, o sea, 50 años, ¿sí? Del 70, 80, 90 y la del 10, ¿no? 40, 50 años que viene compartiendo algo de la vida de Jorge, ¿no? Así que bueno, fue, en Bernal fue una cosa muy, muy dolorosa por la situación de perderlo, por bueno, con la esperanza de que esté gozando del descanso eterno, ¿no? Así que bueno, hoy a la misa, a las 17, la misa de exploradores de Bernal, en nuestra ciudad de la Guardia también vamos a tener, hoy es un día de momentos importantes. También ponemos como intención, hoy es la última reunión de los cooperadores salesianos de Bernal, con el ingreso de los 11 nuevos cooperadores salesianos que hicieron su promesa el pasado 25 de noviembre, así que bueno, hemos logrado un lindo número de salesianos cooperadores, ¿no? De distintas edades, ¿sí? Desde 20 hasta 94, 95 años tenemos, así que bueno, hoy vamos a hacer la evaluación y bueno, una apuesta en común de ver cómo nos fue y cómo seguimos, ¿no? Y más con estos cambios de salesianos y todo en la casa salesiana de Bernal, ¿no? Siempre con la esperanza de que todo puede ser mejor, ¿no? Las pruebas son a veces duras, a veces no nos tocan superar algunas cosas que no nos, ¿no? Como decía la oración del principio, ¿no? Superar las dificultades, la esperanza para superar las dificultades, bueno, y siempre, bueno, es volver a empezar y siempre por y para los pibes, ¿no? Esa es la consigna y la finalidad de la obra de Don Bosco, ¿no? Ahí en Bernal y en todas las casas salesianas. Así que bueno, también por todas sus intenciones que tengas en tu corazón, hacemos el ángel luz de hoy. El ángel de Dios anunció a María. Y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El verbo se hizo carne. Y habita entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Te suplicamos Señor que derrames tu gracia en nuestras almas para que los que habiendo conocido por la voz del ángel el misterio de la encarnación de vuestro Hijo, podamos por los méritos de su pasión y de su cruz llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tu comunidad del aire te desea lo mejor. Que Jesús encuentre un lugar en tu corazón. Busquen personas con las cuales puedan compartir la palabra, no solamente en su familia. Háganlo. 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 Porque así es más fácil seguir fielmente a Jesús. Solos no llegamos. Juntos sí. Quiero ser útil a mi gente. Reflexionamos las virtudes de Seferino Namukura. Compartimos la vida diosesana y las actividades de fin de semana. Escuchamos tu música solicitada. Meditamos el documento de aparecida. Quiero ser útil a mi gente por tu comunidad del aire. Sábados de 12 a 13 horas.